Junto a mí, a mi lado Y hasta aquí, junto a mí, a mi lado Yo por ti correré los riesgos que pides Sé que no vienes a hacerme sufrir Vea, me alcanza mi mano Muestra tu fuego de seducción Intenta y suave recorre mi piel Creo que me quiere morder Empapados de este sudor Lluvia, ven hasta aquí Muérdeme con tu sabor Bésame, dame tu olor Es grande para ti Es grande para mí Pon tu cuerpo a mi disposición Pon tu hermoso y nuestra función Pon tu magia y arco a brillar Tira la puerta, eres la solución Intenta y suave recorre mi piel Creo que me voy a perder Empapados de este sudor Lluvia desde aquí Junto a mí, a mi lado Junto a mí, a mi lado Y hasta aquí junto a ti Y en tu cuerpo yo quiero beber Con tus besos yo gritaré Con tu magia sonreiré Besame, besame fuerte Antes de huir Intenta y suave recorre mi piel Creo que me voy a caer Empapados de este sudor Lluvia, ven hasta aquí Lluvia, ven hasta aquí Lluvia, ven hasta aquí Lluvia, ven hasta aquí Lluvia, ven hasta aquí